Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal hoy tenemos el primer vídeo ya oficial de Nanoraimo porque hoy comienza el reto hoy me siento aquí a charlar con vosotros y explicaros que me planteo para este reto, que historia voy a estar trabajando, como me voy a organizar, como me planteo la rutina de escritura o las cositas, como podéis ver ha cambiado un poco el fondo porque me he instalado la oficina aquí en la habitación en próximos vídeos veréis como lo he hecho, como lo he reorganizado y limpiado todo, he hecho una pero una reorganización de mi casa brutal y estoy super contenta con el resultado, la verdad es que ahora la habitación me parece mucho más acogedora y me gusta, no sé por qué ahora pues me gusta tener el escritorio aquí, pero ya os lo comentaré más adelante, entonces Nanoraimo, para este año en Nanoraimo vamos a ya soltar aquí ya la bomba, voy a estar trabajando en Grace 2 porque sí, porque hay segunda parte y incluso quizás tercera parte, seguramente tercera parte, y es que sí es que Grace originalmente es una trilogía no sé si va a ser una trilogía o no de momento ya os digo que en duología seguro porque estoy trabajando en el segundo, la cosa está en que cuando yo comencé a trabajar en esta historia originalmente la idea era una idea muy extensa muy larga como para un solo libro, así que mi idea es hacer una trilogía pero en cuanto a Cazando a Grace que por cierto os dejo abajo la cajita de información todos los enlaces donde la podéis conseguir, la podéis comprar, esta primera novela de esta trilogía, quise por un lado que fuera en parte como autoconclusivo el final, de que si por lo que fuera me rayaba no sabía cómo continuar, no quería continuar que el libro fuera como autoconclusivo en parte, pero que si decidía continuar la historia pues también se pudiera así que de ahí a que si os habéis leído el libro sabéis que el final es como super pero esta segunda parte, en esta segunda parte conoceremos mucho más a Grace y vamos a viajar al pasado y vamos a conocer pues todo lo que ha llevado a Grace a ser como es hoy en día, así que sigamos como un poco de precuela estoy super emocionada como sabéis de cara a la preparación os dejaré arriba en las tarjetas el vídeo que os hice de cómo me preparaba para el nanorremo me he hecho un super guión con todas las cosas que van a pasar en la historia es un guión estructurado pero no cerrado lo que quiere decir que a lo largo de todo el proceso de escritura voy a poder incorporar escenas o voy a poder incluir cosas aunque no estén en el guión esto siempre me pasa o sea es algo que que no sé para mí es un proceso como muy natural pero cuando yo empiezo a escribir se me va encendiendo la bombilla y decir ostras pues ahora puedo hacer esto y que luego se junte con esto y que también hace referencia a aquello que pasó en el otro libro bueno pues momentos de estos que me dan la vida de verdad me pasan bastante a menudo entonces es que justo ayer estaba trabajando en la trama y me pasó esto un par de veces y como fue guay que guay que guay y estoy juntando varias cosas y es como que estoy creando todo el background de todos los personajes que es algo que ya tenías básicamente planteado antes de escribir cualquier cosa de esta historia yo siempre me hago un poco de fichas de personajes un poco de escenas que me dan un poco de digamos universo de toda la historia ¿no? de el background es trasfondo de todos los personajes entonces ahora simplemente estoy cogiendo todas esas piezas sueltas porque además lo que también hago es que a veces tengo inspiraciones de escenas por ejemplo hay una escena de Grace y Amanda muy cuqui que escribí hace un montón rollo antes de empezar el nanorraimo pero es que ahora me cuadra con esta historia entonces es como que lo voy todo cuadrando esto es lo que he estado haciendo este mes de octubre aparte de prepararme el bullet journal de escritura que como habréis visto me preparé varias organizaciones en el nanorraimo del 2019 os dejo arriba las tarjetas el enlace por si lo queréis cotillear me hice básicamente todo list vamos a empezar a utilizar el nanolog donde cada día me voy a apuntar las palabras que escriba cada día noviembre va a ser un mes muy complicado porque tengo mucho trabajo y tal y esto me ha hecho replantearme mis rutinas diarias de hecho tenía pendiente grabaros para el canal mi rutina de mañana y mi rutina de noche como la estaba haciendo hasta ahora pero este mes la voy a cambiar así que seguramente os hago la rutina de este mes y quizás de canal Christmas Hack os planteo otra rutina cuando ya haya terminado el reto del nanorraimo el gran cambio será básicamente que yo hasta ahora estaba yendo todas las mañanas al gimnasio lo que pasa es que yo soy una persona de mañanas al 100% entonces escribir me apetece mucho más por las mañanas excepto alguna noche que me apetece acurrucarme aquí en la cama y ponerme con el portátil así como soy más productiva por las mañanas y las mañanas me cunden más y ahora trabajo por las tardes lo que voy a hacer va a ser ir al gimnasio por la noche una vez vuelva de trabajar cenar no sé qué sacar los perros y tal me iré al gimnasio me ducharé y ahora directa al sobre directa a dormir y por la mañana lo que haré será seguir levantándome a las 6 trabajar aquí lo que tenga que trabajar y ponerme a escribir y entonces como que quiero adelantar y ponerme muy en serio este nanorraimo mi reto aparte de conseguir las 50.000 palabras es conseguir el primer manuscrito cerrado digamos tener toda la historia escrita no bien escrita porque para mí las ediciones y las correcciones es algo clave porque me dan la oportunidad de ampliar de ver la historia de diferentes perspectivas también con la ayuda de Patrick que sabéis que es mi editora que es una crack y esa va a ser mi rutina de escritura voy a intentar escribir todas las mañanas no sé cuánto rato porque ya os digo depende mucho de la inspiración del día depende mucho del trabajo que tenga ese día quizás un día que tengo que ir a trabajar a Barcelona por la mañana y por la tarde tengo trabajo aquí y no puedo escribir mucho entonces tengo que escribir por la noche lo voy a cuadrar un poco como pueda pero para este nanorraimo voy a seguir con Grace tengo muchas muchas ganas hagamos un poco de recapitulación en octubre he hecho todo el tema que os digo de la preparación de cómo me voy a organizar el bullet journal la trama y he terminado el mes con un documento que es una especie de guión barra estructura barra no sé es como esa igual que yo para estudiar no hacía mis biblias de estudio que me hacía mis apuntes mis resúmenes y eso era lo que iba para mí a examen lo que yo estudiaba bueno pues este documento es un poco eso y es que es un sistema que a mí me funciona bastante bien lo que he hecho en este documento es primero dividir el libro como en fases generales por momentos temporales y luego dentro de cada fase temporal me he organizado los sucesos que pasan y lo que hago es por ejemplo punto de vista de Grace pues pongo Grace dos puntos y la escena que pasa Adrián dos puntos y la escena que pasa y de esa manera voy organizando los puntos de vista y me hago un guión muy estructural en plan Grace llega a tal hace tal tal punto hay veces que me apetece desarrollarlo más o puntos que creo que necesitan un poco más de explicación entonces hay como un párrafo enorme en ese guión que luego a la hora de escribir me voy a releer y eso es lo que me va a ayudar a desarrollar la historia o sea primero lo que me hago es la base de todo el guión esta estructura general y es lo que voy a coger ahora en el NaNoWriMo voy a ir leyéndome este guión lo voy a terminar después de completar lo que os digo que es una estructura base pero no está cerrada y lo que voy a hacer pues va a ser comenzar a escribir y a desarrollar toda la historia aún no me permito hacerlo porque ya os digo hoy comienza el reto así que hoy me pondré lo que pasa es que ya solo estos días que he estado trabajando a tope en la trama y preparando algunas escenas extra lo que he hecho ha sido cerrar la trama de este segundo libro y el primero digamos como están unidos entre ellos los easter eggs que se han ido plantando en el primero escenas o menciones o cosas que se hacen del primero a cosas del pasado cosas de Grace con Ronnie cosas de Grace con Alec y estas cosas pues las veremos ahora es básicamente una precuela pero es una precuela que va a dar mucho juego va a dar mucho background a todos los personajes conoceremos otros personajes que quizás en el libro primero no son tan protagonistas pero también influyen mucho en la historia y me voy a callar que al final voy a hacer spoilers y no toca pero bueno eso es básicamente lo que me planteo de cara a este nanorraimo así que nada ahora me voy a callar me voy a poner a escribir me voy a poner cómoda me voy a poner una suadera o algo me voy a hacer un moño las gafas y a trabajar ¿por qué? porque hoy comienza el nanorraimo mucha suerte y muchos ánimos a todos los que me vais a acompañar este mes con este reto yo creo que es un reto que es muy creativo y que nos ayuda a integrar el hábito de la escritura en nuestra rutina diaria y no sé mola el hecho de que estás con una comunidad enorme de personas que están planteándose el mismo reto que tú es como que tienes muchos compañeros y eso me motiva un montón para empezar con esta historia aparte de que tengo muchas ganas de retomar todo el tema de escribir Grace que lo he hecho mucho de menos en serio desde el momento de las últimas correcciones y tal me ha dado como hasta penita y ahora lo he hecho de menos de hecho me he releído el libro y todo y es como ay porque mi madre se lo está leyendo voy hablando con mi madre algunos amigos también y vamos comentando y es que me hace mucha ilusión y me da la vida así que nada voy a ponerme a trabajar pero antes de irme antes de entrar con el timelapse de Chris escribiendo como una loca voy a pediros dos cositas por un lado abajo en la cajita en comentarios que me dejéis ideas de cosas que queréis ver de escritura de vídeos así porque voy a haceros un update semanal o una cosita así durante el mes de noviembre explicándoos un poco pues como va la historia que estoy haciendo como lo estoy planteando quizás hago un poco de daily vlogs y os hago weeklies del proceso cuantas palabras he avanzado no sé os gustaría ver esto decidmelo abajo y mi otra propuesta es que hagamos un question answer un preguntas y respuestas sobre escritura así que os propongo que me dejéis abajo en la cajita de comentarios de este vídeo cualquier pregunta de escritura que tengáis y en un próximo vídeo os grabaré un question answer y las voy a responder todas así que preguntadme de yo que sé pues inspiraciones en el cómo me organizo cualquier cosa porque seguramente varios de los comentarios que me hagáis me darán ideas para hacer vídeos de escritura así que abajo quiero ideas preguntas para el question answer y lo que os apetezca vamos a ver ahora un poco de Cris trabajando ahí a tope en la novela y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos en el próximo adiós y lo que os apetezca y lo que os apetezca y lo que os apetezca Gracias por ver el video.